Bienvenidos a Versadelsports, la selección Colombia cayó derrotada a 3 goles por 1 ante la selección de Italia en partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se juega en Argentina. Los italianos abrieron el marcador al minuto 9 con gol de Cassetti, duplicaron la ventaja al 38 con gol de Valdanzi y al 46 prácticamente sentenciaron el partido con gol de Espósito. Colombia marcó el descuento al 49 por parte de Johan Torres. A pesar de que había suficiente tiempo para una remontada, a los cafeteros les costó poder llegar con claridad a medida que la pierna dura de los italianos y sobre todo la férrea defensa reducían las intenciones de Colombia de poder recortar las distancias en el marcador. Con la derrota, Colombia queda eliminada del Mundial de la categoría mientras que Italia se clasifica para las semifinales. Pero ¿cómo ha presionado la prensa sudamericana a la eliminación de Colombia frente a Italia? El portal DirecTV Sports titula La Azurra se impuso por 3-1 ante el combinado cafetero cuyo único gol lo marcó Johan Torres. En el estadio San Juan del Bicentenario y por los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023, la selección Colombia cayó por 3-1 contra su par de Italia. Asimismo, el diario Azpublica, Colombia eliminada del Mundial. La selección colombiana cayó 1-3 ante la italiana en fase de cuartos de final. Se va del torneo con 3 triunfos, un empate y esta derrota. Torres marcó el gol del descuento. Colombia salió a esta llave de cuartos de final a dominar y a imponer su juego. Presionó a Italia y en los primeros minutos mostró su intención de buscar la ventaja desde el arranque. Sin embargo, el equipo italiano se fue adelante en el marcador con una jugada de balón parado. Por su parte, el portal ESPN señala, Colombia se despide del Mundial Sub-20, perdió frente a Italia y quedó eliminada en cuartos de final. La selección Colombia no tuvo una buena presentación frente a Italia y terminó eliminada al caer 3-1 en el estadio San Juan del Bicentenario en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Argentina. Por último, el portal Volavit publica. Se acabó el sueño. Colombia perdió ante Italia y se despidió del Mundial Sub-20. Aunque Colombia lo buscó, no pudo contra la dura defensa italiana y perdió por 3-1, quedando así eliminada del Mundial Sub-20, en lo que es una generación que seguramente dejará de qué hablar en el futuro con importantes nombres como los de Gustavo Puerta, Yasser Asprilla, Oscar Cortés, Tomás Ángel, entre otros. ¿Cómo calificas la eliminación de Colombia frente a Italia? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace Sports, dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.